Buenos días amigos y bienvenidos a almanazas.com Bien, Wallapop este fin de semana ha organizado un mercadillo en el cual, pues bueno, en vez de vender las cosas de segunda mano vía online, como esta plataforma nos tiene acostumbrados, ha querido organizar un mercadillo de forma presencial en el cual, pues bueno, todos los ciudadanos que previamente se hubieran apuntado pudieran salir a la calle y poder vender pues sus enseres y cosas de segunda mano, ropa y decoración, etc. Entonces una muy buena amiga mía me ha pedido a ver si le podía hacer lo que se llama una burra o burro de ropa, que más o menos es lo que veis en la imagen y bien, me ha parecido una buena idea tanto poderla ayudar como poderos enseñar, al menos yo como lo he diseñado y como lo fabrico, ya veréis que es muy sencillo de realizar y la verdad que es bastante útil. Pues nada, sin más, vamos a ver cómo se hace. Comenzamos Bien, para comenzar nuestro burro o nuestro colgador de ropa utilizaré tubo de, es muy liviano, tubo de 20 milímetros y tiene un milímetro de pared entonces comenzaremos realizando un lateral esto será en la parte inferior y lo cortaré a unos 60 centímetros y en la parte de abajo, como veis, aquí tengo unas ruedecitas que giran locas, pues son las típicas ruedecitas de pequeño mobiliario y lo que haremos será poner una en cada extremo para que de esta manera, pues bueno, podamos mover el conjunto pues con total tranquilidad y después con otro tubo del mismo diámetro también 20 milímetros por un milímetro de pared lo que haremos será, justo en el centro será soldarlo este, el tubo hace un metro y medio más 10 centímetros o sea que quedará desde el suelo hasta la parte superior un metro 60 yo creo que es suficiente esto será un lateral habrá otro lateral y después el conjunto pues irá unido por la parte de arriba pues con otra barra que será donde se irán dejando, digamos, las perchas pues nada, primero de todo a cortarlo y ya lo haremos aquí como un poco de forma para que se pueda soldar bien y ya iremos a soldar un lateral haré, claro está, dos laterales ¡Gracias! 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 Bien amigos, ya he soldado lo que sería un lateral entonces, bien, antes de ponerle las ruedas hacer las perforaciones para las ruedas lo que haremos será en la parte de arriba para que, digamos, la barra que va a ir de punta a punta donde después vamos a poner las perchas para poderlo sujetar he pensado, pues bueno, algo muy sencillo tendríamos un tornillo con lo que sería una arandela la arandela, pues bueno, es una casualidad que es justo el diámetro del tubo entonces, simplemente, lo que haremos primero será soldar el tornillo a la arandela después pondremos aquí la arandela soldaremos, pues todo lo que es el perímetro y quedará así entonces, esto en un lateral en el otro lateral igual y lo únicamente, pues que en la barra donde después se van a colgar las perchas haremos unas perforaciones y simplemente, pues bueno sujetarlo con una tuerca y ya quedará todo fijo pues nada, primero de todo antes de colocar las ruedas vamos a hacer esto vamos a hacer esto bien amigos ya hemos soldado como veis el tornillo de manera que aquí nos irá perfecto para coger la barra horizontal y nada ahora sí que ya iremos hacer las perforaciones en lo que serán las ruedas entonces me voy a montar como una madera y nada será buscar el centro perforar y haremos de cara pues a sujetarlas pues con un tornillo y bueno ya tendremos un lateral tendremos que hacer lo mismo con el otro pues venga vamos a ello amigos ya le hemos colocado las ruedas bien esta será como es lógica la parte de abajo para que nos vaya bien de transportar con las ruedas entonces en la parte de aquí arriba será donde nosotros vamos a poner la barra horizontal donde vamos a después a poner las perchas entonces sí tendremos que perforar la barra entonces una vez que la tengamos cogida en la parte de arriba sí que va a quedar con cuerpo pero en la parte de aquí abajo hay el peligro de que se nos vaya abriendo y cerrando para que no pase eso he pensado en realizar dos perforaciones en cada extremo en un extremo haremos dos en el otro el otro y pasaremos una varilla roscada y nada con una tuerca lo que haremos será sujetar esta varilla por un extremo y por el otro y esto hará de que todo él tenga un cuerpo y ya no haya el peligro de que se nos vaya abriendo y cerrando ya que nada ahora me voy a marcar más o menos pues a la mitad a la mitad del otro y ya simplemente perforar y ya estará poca cosa más quedará para hacer de hacer las porforaciones del horizontal para colgar las perchas y pintarlo y a ver cómo queda pero bueno primero nos vamos a centrar en hacer los agujeros de la varilla roscada perfecto pues ya hemos acabado de perforar lo que será la barra horizontal que nos va a coger pues digamos en el extremo de arriba aquí es donde irían los colgadores y nada pues ahora ya será cuestión de pintarla yo para ello voy a utilizar pintura en spray porque bueno es poca cosa la que sea de pintar y con el spray nos va a ir muy bien entonces voy a hacer toda la estructura pintada de negro y esta que es la barra digamos la que la que se van a coger los colgadores la puliré un poco y la dejaré así en crudo porque creo que puede pues quedar bastante bastante resultón pues nada el pinto la montamos y vemos a ver cómo queda pues pues ya habéis visto cómo ha quedado una vez montado es bueno como vemos caben muchas perchas ha quedado una altura pues que bueno es bueno de manejar y aquí como veis pues bueno lo que era las varillas roscadas que hace que tenga un cuerpo y que todo quede bien compactado o sea que muy bien y a ver si hay un buen día de mercado y lo vendemos todo pues nada amigos dejadme en los comentarios a ver si vosotros ya habíais hecho pues algún tipo de tendedero de ropa o algún tipo burro y a ver cómo lo habíais hecho estaré encantado de poder ver vuestros comentarios pues nada amigos espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente adiós